Soy Miguel Bautista Ferreiro, vivo en el barrio de Baipineda, uno de los barrios de montaña, justo en el límite con San Cuevas del Vallés. Actualmente de profesión aturat, parado, como muchos ciudadanos, desgraciadamente. Tengo 57 años y básicamente me había dedicado a la venta, la venta directa y a la seguridad privada. En cuanto a mi situación civil, en otras muchas biografías que he tenido que hacer para cargos internos de Podemos, decidí no contar mi vida privada y tampoco lo diré ahora. Maquín Molins de Rey, el 5 Minutes. Aficiones. A mí me gustan los animales, entonces cuido bastantes animales, perros, gatos, porque encuentro que dan mucha confianza y muchas veces son mejores que personas. Título de libros. A mí me gustan los libros de geografía, pero el último libro que he leído, que ha sido un ensayo, es de Asis Timmermans, que habla de toda la evolución y todo el desarrollo que ha tenido Podemos en la actualidad española. Una serie. Me encanta ver Cuéntame. Me encanta ver Cuéntame. Bueno, Fito y Filippaldis y Joaquín Sabina. Defecto, todos los que quieras. Virtud, que soy muy batallador. Defectos los que me quieran adjudicar. Un AT10 de Molins de Rey a Barcelona, ¿de cuántas? Ah, de dos zonas, evidentemente. Pues costará 19,95. ¡Gracias! ¡Gracias!